Hoy en un sueño te encontré Como un loco te besé y estrenamos nuestro amor Hoy lejos de la realidad conocí la eternidad En un abrazo tuyo ¿Cómo me puedes saber que esto es algo que solo soñé? Nos desgarramos de placer Una promesa que no nos juramos letras y testigos Aún prometimos el alma Hoy me doy cuenta que te amé Que mi vida la dejé Un sueño que soñé ¿Cómo me duele saber que esto es algo que solo soñé? Nos desgarramos de placer A la entrada y se quedó Nos juramos letras y testigos Comprometidos Tú y yo unidos Comprometimos el alma Hoy me doy cuenta que te amé Que mi vida la dejé Un sueño que soñé Ayer Que mi vida la dejé Que mi vida la dejé Que mi vida la dejé